Un auténtico choque de trenes tendremos esta semana con la final del clausura 2019 entre los Esmeraldas de León y los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, los dos primeros lugares de la tabla general y que ahora buscarán proclamarse campeones. Los panzas verdes buscarán sumar su octavo título de Liga del Fútbol Mexicano luego del bicampeonato obtenido en 2014, en tanto, los universitarios quieren poner en sus vitrinas su sexto campeonato, que sería el tercero con Ricardo Ferretti al frente. León llega como ligero favorito para obtener el campeonato, sobre todo por su poderío mostrado durante las 17 jornadas de la Liga y la serie de cuartos de final. Cabe recordar que ante América, los del Bajío sufrieron de más y corrieron grave riesgo de ser eliminados. Por su parte, Tigres no ha mostrado todo su potencial en la presente liguilla, pero el nivel de juego que ha desarrollado les ha permitido eliminar por mejor posición en la tabla general a Pachuca y al acérrimo rival Raya 2 de Monterrey. El juego de ida se desarrollará el próximo jueves 23 de mayo en el Estadio Universitario a las 20.45 horas, mientras que la vuelta tendrá verificativo el 26 de mayo en el Estadio León a las 20.06 horas, recordando que en esta instancia pierde valor el gol de visitante. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.